y ya le grabó vamos a un pepe para destrozar a Felipe un pepe la voy a destrozar esta va a ser con la m 500 m 500 m 500 la primera la primera arma la primera arma la primera arma esta es la primera arma déjalo ya nos va a disparar con esta arma así que si te la dejo pisada ya te vi que la de cola ya me viste pisada ok pisada pisada no 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 si si o que cual dime cual escopeta escopeta nadie me observa nadie me quiere nadie me quiere ok no 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 acá atrás estoy yo yo a mi madre es antiseñada Y ya también tengo Hola Esperame Charlie Esperame Esperame ¿Quieres que te mate entonces? ¿Estás tranquila? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? No